Cuántas velas te soplaron hoy, torta de vainilla o chocolate Tal como le gusta el birthday boy, llegan los salvajes a adorarte Ya te habrán cantado las mañanitas, y no puede faltarte mi regalo Estas notitas son para ti, feliz cumpleaños, hasta las ratas tienen que cumplir Que bueno que el diablo, te dio permiso hoy para salir Y no existe vuelta al sol, que derrita tu corazón de hielo y cartón Feliz cumpleaños mi amor Tus amigos pronto te traerán, cuatro vírgenes para el sacrificio Hoy es solamente un día más, en que te celebras a ti mismo Hoy ya te habrán cantado las mañanitas Me tocará enviarte mi regalo, ya que no invitas Y dice así, feliz cumpleaños, hasta las ratas tienen que cumplir Que bueno que el diablo, te dio permiso hoy para salir Y no existe vuelta al sol, que derrita tu corazón de hielo y cartón Feliz cumpleaños mi amor Esta sonrisa ni tú me la puedes quitar No tengo prisa ninguna para terminar De cantar, de cantar, de su barute, de su baruta Rapapapara, zaparote, raro, pinatire, dole, 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 dole Feliz cumpleaños, hasta las ratas tienen que cumplir Que bueno que el diablo, te dio permiso hoy para salir Y no existe vuelta al sol, que derrita tu corazón de hielo y cartón Feliz cumpleaños mi amor Feliz, feliz, feliz Feliz, 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 feliz Oh, 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 oh